El remate desde afuera, ahí está, lo tiene Garrido, no lo agarraron a Garrido, penal, sí señor, perfecto Pablo Díaz, lo tocaron a Garrido en el área, más allá de las protestas, penal para Patronato, no dudó el árbitro. Qué segundo tiempo Lema, iba a definir Garrido, aquí el remate al arco termina siendo un pase para Garrido, yo no veo penal, yo tampoco, yo no veo penal, le pifia a la patada Garrido y el árbitro compra penal, Jerez, me parece que no llega a tocarlo desde atrás. No, 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 no es penal, olvídate. El árbitro está atrás, en diagonal, nada, nada, de nada, de nada. Sobre los 33 minutos, va Bertoli, tapó el arquero, sigue Garrido, gol, gol de Patronato, lo hizo Garrido finalmente, tras el rebote de Cosentino que le tapó el penal a Bertoli, y sobre los 34 minutos de este segundo tiempo, ahora la historia está igualada, en posadas para ni uno.